La presidenta de la Fundación Down, María Eugenia Sandoval Fregoso, señaló que el presidente de la Confederación Nacional Campesina, CNC, Filogonio Santos, les prestó las instalaciones para que continúen brindando los servicios a los niños con síndrome de Down. Mira, gracias a Dios, ahorita el señor Filogonio Santos de aquí de la CNC nos van a prestar un espacio para que podamos reanudar con nuestra labor para seguir con los niños de la Fundación. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin dar clases a los alumnos? Pues mira, casi nos aventamos, nos estamos aventando el ciclo escolar. Ahorita tenemos que rehabilitar, componer y echarle ganas para ver si ahorita ya en enero ya arrancamos otra vez con nuestro trabajo. Mira, si queríamos nosotros pues a ver si a alguien le sobra por ahí una juguetita de impermeabilizante o ya saben lo que se ocupa para componer las instalaciones. Pintura, si nos van a faltar porque ya ves que en el espacio que nos habían prestado anteriormente, lo que teníamos, de verdad lo que teníamos de invertido, de dinero guardado, pues lo invertimos ahí y desgraciadamente ya no recuperamos nada. Y es que desde el ciclo escolar pasado, le solicitaron el espacio en donde estaba la Fundación, por lo tanto tuvieron que entregarlo y aunque después le ofrecieron el edificio en donde era, la tallera colectiva e invirtieron para remodelar el espacio, luego se los pidieron. En cuanto al Dautón, dijo que decidieron no realizarlo en este año. Mira, este año nos obtuvimos, ¿cómo se le llama? Nos dejamos de trabajar este año por la razón de no tener un espacio. En primera, porque tú sabes que pues la mente de muchas personas es media especial para pensar mal, entonces como no tenemos ahorita trabajando a los niños, ya muchas personas después piensan, van a trabajar y no tienen espacio, entonces ahorita que ya teníamos muy cortito lo del Dautón, no lo vamos a realizar, estamos viendo si hacemos un boteo por todo el pueblo, con las mamás y con personas que nos quieren apoyar por ahí. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.